Sale pues de los covers que traemos los amigos de Grupo Convicción Dicen más o menos así, compa David Un avión se escuchaba que caía en una casa Domingo, en un lunes un avionete elevaba Borraseando y por coliaca molaban Nada que antes no intentaran, mala suerte les cambiaba Se cayó, la acrobacia no salió como esperaban Destrozados por todo lo que miraban Un poco menos de un metro con el ala Entre cables impactaba La baraja esa noche me esperaba Pero el juego esta vez no me tocó Se quedó, primo sexto esperando en la jugada El relajo era lo que me encantaba Me pregunto ahora qué va a hacer de ustedes Sé que les voy a hacer falta El acordeón, instrumento que me gustaba tocarlo Y edición, el 20 ya estaba listo pa' escucharlos Pero no se sabe cuándo nos marchamos Si a mis 23 años a mi destino he llegado Fiel varón, de mis viejos yo fui el único hombre Sé que me voy dejando un dolor enorme Y pa' los que no entiendan el primer verso Domingo ese fue mi nombre Y recuerden, los pilotos nunca mueren Solo vuelan más alto que el día de ayer Y aquí voy En mi camino ya voy entrando al cielo A mi familia en mi pecho me lo llevo Y mi corazón en Culiacán lo dejo Con la dueña de mis besos Ahí quedamos